210 estudiantes de 7 instituciones educativas de Barranca Bermeja participaron en la campaña Juntos Reciclando y Aprovechando, logrando recolectar 480 kilogramos de residuos aprovechables. La iniciativa, que incluyó talleres de sensibilización ambiental y fue apoyada por asociaciones de recicladores, desde donde se promovieron prácticas de separación en la fuente y concientización sobre el reciclaje en las instituciones participantes. Es una noticia muy agradable que recibimos en estos días porque precisamente nos ocupamos el primer puesto entre los 7 colegios que estábamos convocados para participar en esa campaña y es el esfuerzo precisamente de un trabajo moncomunado que se hace en la ciudadela con los proyectos transversales. El PRAE es un proyecto que lo atiende en varias áreas del conocimiento de la institución, no solamente el área de ciencias y entonces lo tenemos además de la obligatoriedad de la ley que nos implica tener el PRAE, lo tenemos como insumo para la adquisición de conocimiento de los estudiantes que participan en las diferentes actividades. El primer puesto se lo llevó la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio al recolectar 160 kilogramos de plástico PET, seguido por el Colegio John F. Kennedy y el Colegio Camilo Torres. Felices de estar entregando este premio después de un mes de concurso donde tuvimos las 7 instituciones educativas seleccionadas de las 7 comunas de Barranca Bermeja y tenemos hoy el gran ganador, la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, contenta con estos compañeros chicos y chicas supremamente responsables, comprometidos que hoy se ganan este primer lugar. Gracias a su esfuerzo, la Ciudadela Educativa será premiada con una jornada de siembra de 100 árboles, una actividad que busca reforzar el compromiso de los estudiantes con el medio ambiente y contribuir a la reforestación de su entorno. Bien porque estamos generando menos dióxido de carbono y para que haga mucho menos calor aquí en Barranca Bermeja, que eso es lo que nos está afectando. La campaña demostró el impacto positivo de involucrar a jóvenes en proyectos ambientales, logrando que estudiantes y comunidad en general adopten prácticas sostenibles en su vida cotidiana.